Un ingeniero en electrónica. Un ingeniero en electrónica. Word, Excel, no sé. Ah, esos que hacen robos, todo eso. Electricista, no sé. Qué bueno, un poco de la tecnología. La verdad. El ingeniero en electrónica utiliza conocimientos teóricos sobre heads y circuitos para crear aparatos eléctricos. La elaboración involucra el diseño, la instalación, reparación, mantenimiento, control, automatización, inspección de sistemas de control e instalaciones eléctricas. Puede especializarse en áreas de instrumentación, control de maquinarias, computación y telecomunicaciones. ¿Qué se necesita para estudiar ingeniería en electrónica? Se requiere capacidad de análisis, un pensamiento abstracto y creativo, pero también habilidad matemática y mecánica. Lo que tiene de ventajosa esta facultad con respecto a los demás del país es el capital humano. Como la carrera es definitivamente nueva aquí en Santiago, hay muchos puestos para cubrir y todavía la cantidad de egresados no alcanza para todo trabajo que hay para cubrir. Las oportunidades laborales son muchas aquí para los egresados de ingeniería electrónica, así que bueno, insertarse en el campo laboral es muy sencillo. Es muy importante que la provincia empiece a suministrar ese capital humano para no tener que recurrir a recursos de afuera, o sea, traer de otras provincias ingenieros. ¡Suscríbete al canal!